Hola a todos y todas, es un gusto estar en esta feria sobre la cooperación Sur-Sur, sobre todo en este foro sobre soluciones Sur-Sur para la salud global, a través de la red de bibliotecas virtuales en salud. El Centro de Información para Decisiones en Salud Pública, del Instituto Nacional de Salud Pública, desde sus orígenes, ha tenido como una de sus principales tareas aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información para la gestión, difusión y traducción del conocimiento en beneficio de la salud pública. Siguiendo este principio, desde el año 2000, el Centro inició su participación en la red de bibliotecas virtuales en salud. Esta participación de la red de la BBS nos ha permitido, por un lado, promover el acceso en línea y de manera eficiente, universal y equitativa a una red de fuentes de información científica y técnica relevantes y actualizadas sobre medicina y salud pública en América Latina y el Caribe. Nos ha permitido también promover el uso intensivo de estos recursos en actividades científicas, educativas y de promoción de la salud para los profesionales de la salud y también para los pacientes y sus familiares. Una de las principales y más importantes contribuciones de la red de la Biblioteca Virtual en Salud para el acceso a la información es el desarrollo, precisamente, de estos espacios virtuales que aprovechan la plataforma de redes de comunicación para dar a los usuarios acceso remoto a servicios y productos hemerográficos. Es un complemento a las bibliotecas tradicionales, agregando valor con servicios que solo son posibles usuarios a través de redes informáticas, ofrecen no solo colecciones y servicios propios, sino también recursos de información de terceros que pueden ser utilizados en línea. Usuarios en distintos lugares del mundo pueden acceder a contenidos de manera simultánea y, por supuesto, la BBS agrega valor a través de la inversión de recursos para filtrar y evaluar la información que está accesible a través de este medio, de modo que los usuarios tengan una selección de información relevante en los temas de interés. En el caso de México, esto está precisamente orientado hacia los principales problemas de salud del país y orientado también con los programas nacionales de salud. Esto es una característica única de la Biblioteca Virtual de Salud México.